Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta, y quiero darte las gracias por ver el contenido de Todos Sanamos. Sé que te está aportando mucho en tu desarrollo personal. Y también comunicarte que este 23 de septiembre estamos con nuestro taller conferencia Todos Sanamos, un espacio donde vas a poder crecer como persona, soltar lo que llevas ahí, y sobre todo entender que tienes que empezar a conocerte para poder empezar ese cambio que tanto deseas. No te olvides, este 23 de septiembre tienes un compromiso con Todos Sanamos, donde tú vas a ser la protagonista, el protagonista esta vez. Las entradas ya están disponibles en joinas.com. Nos vemos. Un déficit de atención no se cura, es algo con lo que vas a vivir toda tu vida, así que o aprendes a abrazarlo y a entenderlo, o estás frita. Siempre sufre que era bastante diferente. No tenemos la capacidad de estar enfocadas en un proyecto demasiado tiempo. Cuando ya te aburra el proyecto, patas para qué te quiero, agarro el siguiente. Antes de que llegues a la meta, le metes retro para que no te duela tanto, es porque tienes una herida de abandono. Todo va de acuerdo a cómo tú tomas lo que tienes, cómo abrazas la persona que eres. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga psicoterapeuta, y bienvenidos nuevamente aquí a tu espacio donde todos podemos sanar. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que nunca lo hemos tocado. Primera vez que vamos a hablar de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, más conocido como el TDAH. De repente tú puedes tener un hijo que esté pasando esta situación, o de repente tú también puedes estar pasándolo, pues hoy vamos a conocer un poquito más de esto, y cómo esta condición no nos tiene por qué obstaculizar para poder emprender nuestro proyecto de vida, cómo avanzar. Vamos a aprender un poquito más y para eso tengo una invitada especial. Ella es modelo, ella es conductora, tiktokera, emprendedora, todos los roles. Es mamá también y cocinera también, ahí un poquito tiene ese rol. Ella es Laura Spoya, que nos acompaña el día de hoy. Gracias Laura por estar aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, para mí un honor, la verdad soy muy seguidora de este programa, así que muy emocionada y sobre todo de tocar el tema que vamos a tocar el día de hoy, que me parece importante para educar a la gente que nos está viendo. Sí, hay mucha gente que siempre está, sobre todo las mamás, los papás, preocupados por sus hijos, que es una condición que últimamente se está diagnosticando en muchos niños, adolescentes y hasta adultos también. En tu caso, tú me comentabas antes de empezar que tú eres diagnosticada, ¿verdad? Sí, yo he sido diagnosticada dos veces a lo largo de mi vida, cuando era chiquita, a los seis años primero, y después un largo tiempo que no recibí ningún tipo de ayuda psicológica, ni psicoterapeuta, ni medicina, ni nada. Y a los 23 años me volvieron a diagnosticar nuevamente, ya de adulta. Ya. Porque va mutando, ¿no? Si tú no lo tratas durante la infancia o en la adolescencia, cuando eres grande, el problema se vuelve como una bolita de nieve. Así es. Entonces he sido doblemente diagnosticada. Ya, o sea, tu primer diagnóstico fue a los seis años. Seis. ¿Tú recuerdas qué pasó o por qué tus padres te llevaron al especialista? ¿Qué conductas vieron en ti? Yo desde muy pequeña siempre he sido, mi mamá me dice una, siempre fuiste muy especial, para no decir rara, muy especial. Yo tenía algo llamado trastorno del sueño. Era sonámbula, tenía terrores nocturnos, entonces no podía dormir, me salía de mi cuarto. Sonámbula totalmente. Entonces yo recibí diagnóstico del neurólogo para ver que todo estuviera bien. Y al comienzo le dijeron, esto es algo normal en un niño que se le pasa como alrededor de los 11, 12 años. Pero de por sí yo compartía, también era muy distraída, no prestaba atención, no podía hacer las cosas sentada en el colegio. Entonces siempre me catalogaban como que no hacía caso, siempre recibía anotaciones hasta que ya me derivaron y efectivamente dijeron TDAH, no solamente déficit de atención, sino acompañado con hiperactividad. Hiperactividad. Ok. Seis años te dan este diagnóstico. ¿Cómo tu familia recibe esta noticia? Bueno, mi mamá, ya cuando yo estuve más grande y de hecho mi segundo diagnóstico fue muy diferente porque yo desde el segundo sí tengo una medicación muy constante. Y al principio le dije a mi mamá, ¿cómo es que yo de chiquita no fui medicada? ¿Cómo no fui medicada y tratada del déficit de atención? Y me dice, es que en esos tiempos no era usual o no era lo común medicar a un niño ni tampoco tratar un déficit de atención con hiperactividad que fácilmente se podía tratar metiéndote a, no sé, a clases particulares de algo o a deportes. Entonces efectivamente yo pertenecía a la banda, hacía atletismo, recibía extra clases de matemática, estaba en el coro, vendía pastelitos en el colegio. Todo lo que pudiera hacer para calmar esa ansiedad y esa extra energía que tenía. Esa fue la manera de mi mamá de ayudarme a mí a liberarme. O sea, en ese momento no te medicaron. No. Solamente fue el diagnóstico y quedó ahí. Sí, y sí recibí también ayuda conductual, psicoconductual. Cognitivo-conductual. Sí, eso, cognitivo-conductual. Esperaría, claro, para ver el tomé de la conducta. Con mi hermano en cambio, eso sí cambió. Mi hermano también tiene déficit de atención y él sí fue medicado desde chiquito. Y yo ya después, yo soy una persona que investiga mucho todo lo que me sucede en la vida. No soy como muy analítica y le digo a mi mamá, a ver, si mi hermano lo tiene y yo también, entonces 100% o tú o mi papá lo tienen. ¿Y cuál fue tu respuesta? Mi mamá. Ella sí se rehúsa a que la diagnostiquen, pero sin duda, o sea, sin duda. Y se ríe porque ya después yo le voy diciendo, mira, las características de un TDAH es esto. Cuando ella hace ciertas cosas, le digo, yo te voy a explicar por qué es que te acaba de pasar esto. Porque yo ya lo he investigado bien y me dice, ay, tienes toda la razón, nunca me había puesto a pensar. Claro. ¿Y cómo fue, Laura, ese proceso? No, porque tú misma has dicho, a veces son, lo primero que hace el entorno es como etiquetar a los niños, ¿no? Mira qué malcriada o qué desobediente o no puede estar sentado un momento en su sitio, no atiende en clase, anotaciones. O sea, y ya lo ven al niño como algo mal en el salón, ¿no? El malcriado. El malcriado. El niño problema, que yo de verdad detesto que a los niños los etiqueten como niño problema. No hay problema. ¿Cómo hacías tú para poder encajar? ¿Qué recibías del entorno? ¿Sentiste apoyo de tus maestros, de tus compañeros? Yo estuve en un colegio de monjas, muy tradicional. Y a mí la manera, obviamente, tradicional es, si hablas demasiado o estás interrumpiendo en clase, entonces te sentamos sola al final del salón. Así me tocó a mí. Era la que se sentaba hasta el fondo, alejada, alejaba la carpeta, para que yo no le hablara a las demás compañeras, porque yo interrumpía cada segundo de la clase. Esa fue la manera, realmente, yo creo que en ese tiempo los colegios no estaban definitivamente preparados para tener este tipo de niños con aprendizaje diferente, ¿no? No es que seamos problemas, sino que tenemos una manera de aprender muy distinta a las demás personas. Así es. Mi mamá a mí me enseñaba con canciones todo. O sea, yo hasta el día de hoy me sé los planetas, me sé las provincias de Perú, me sé todas las capitales con canción. Si yo no aprendía con canción, no me podía aprender las cosas. Y eso es muy importante lo que dices, y creo que mamás, papás que nos escuchan en estos momentos, es lo primero que uno tiene que aprender de su hijo, ¿no? A detectar esa forma y estilo de aprender, ¿no? Todos aprenden igual. Exacto. Cada hijo, si tienes tres, cuatro hijos, cada uno tiene una forma en particular de aprender. Entonces tú lo hacías con canciones. Con canciones. Y te resultó. Y dentro del aula, ¿cómo hacías? O sea, ¿la pasaste mal? Aparte de sentirte que eras como que aislada cuando te llamaban la atención, ¿no recibiste apoyo dentro del aula? ¿Ellos sabían el diagnóstico? A mí me pasa algo muy gracioso. No es gracioso, honestamente, que es que yo he borrado como muchos momentos de mi memoria. Muchos momentos que a veces me preguntan, oye, ¿te acuerdas de tal etapa? Y no me acuerdo. Es como que mi mente hubiera borrado episodios que de pronto han sido quizá que me hayan podido hacer sentir mal o algo por el estilo. Sin embargo, yo tuve un grupo de amigos muy lindo. Me acuerdo de mi colegio muy bien porque tuve un grupo de amigas muy lindo y porque mis profesoras eran muy cariñosas conmigo. Sin embargo, sí sufrí mucho con el tema del aprendizaje, sobre todo en matemáticas, pero yo me recurseaba. O sea, si es que no me iba bien en un curso, lo siento, yo plagiaba o lo que sea para pasar, pero pasaba. O sea, nunca tuve problemas de notas, eso sí. Pero así como apoyo para aprender de manera diferente, no. Yo por eso ahora que tengo, yo tengo dos hijos y mi hija menor definitivamente yo ya la veo y sé para dónde va porque yo ya lo he vivido y me veo reflejada en ella. Yo a ella la metí en un colegio de enseñanza Montessori, de método Montessori. Claro, más personalizada. Sí, y el método Montessori es muy distinto porque ahí prima la individualidad de la persona, ¿no? Y también muchas personas dicen, y mi mamá también me lo dice, no, es que ahí los dejan hacer lo que les da la gana. Le digo, no, es que uno llega y si, por ejemplo, tienen diferentes módulos, ¿no? Módulos, matemática, por lo menos así, en México es así. Matemática, comunicaciones, ciencia, todos los módulos que tiene que tener un colegio normal, pero tú decides en dónde quieres empezar tu día. O sea, si tú amaneciste con ganas de hacer matemática en ese momento, lo haces. Tienes que pasar todo, pero tú decides si de pronto tu manera de aprender es estando parada, lo haces parada. Cosa que en un colegio de enseñanza tradicional no lo puedes hacer. Exacto. Yo dije, yo no voy a meterla a eso. Claro, acá como que tenemos que adaptarnos al sistema educativo y el sistema educativo no se amolda al alumno. Qué terrible es eso. ¿A qué edad, Laura, tú fuiste consciente de que ya tenías este diagnóstico? O sea, cuando ya tú te ves y dices, ah, yo tengo esto y por eso me comporto así. Siempre supe que era bastante diferente. O sea, siempre lo he sabido. Creo que todas las cositas que se me han podido ocurrir y que siempre me han dicho, qué creativa este niño, guau, cuánta energía tiene, que hace 80 cosas al mismo tiempo. Yo al comienzo lo tomaba así, no como que, ay, sí, me considero una persona diferente que hace demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero cuando fui mamá, ahí comencé realmente a yo ser analítica con lo que me estaba sucediendo, porque ya no era tan como, ay, sí, qué diferente soy, sino que realmente estaba comenzando a tener lagunas mentales de muchas cosas. Entonces, ahí comencé a investigar y cuando me vuelven a diagnosticar, me dice el psicólogo que se dispara mucho más cuando eres mamá. Porque, pero sí te quedas como una, no sé, las mamás cuando recién estamos en el posparto nos da como una laguna mental. Algo así como una bruma de, no de demencia, pero de amnesia, sí. Y yo comencé a tener muchos problemas para cumplir mis tareas más básicas. O sea, la tarea para mí despertarme era un trámite. Me tengo que despertar y me tengo que cambiar y tengo que mandar un mail. Dios, me podía demorar hasta la noche en hacerlo. Entonces dije, acá algo está pasando, no es normal, no puede ser. Y ya volví a tener mi nueva cita porque yo sí soy de las personas que no estigmatiza el hecho de buscar ayuda psicológica, no estigmatiza que me pueda ver un psiquiatra. O sea, para mí eso es algo normal porque pienso que eso nos ayuda, ¿no? Claro. Entonces, cuando me vuelven a diagnosticar y comienzo a tomar la medicación, no, me di cuenta que había estado perdiendo mucho tiempo. ¿A qué edad empezaste ya a tomar la medicación? Nuevamente a los 23, 23 años. ¿Esa fue la primera vez? No, no, no. Sí, a los 23 años. ¿Primera vez a los 23 años? 23. Guau, o sea, desde los 6 años hasta los 23. He vivido... Tú tuviste que sola ver cómo avanzabas con ese diagnóstico. Nunca fue un problema, la verdad. Nunca fue un problema más que en matemática, que sí fue un sufrimiento. En la universidad también fue un parto, eso sí te puedo decir. Ah, eso es muy interesante. Yo empecé en una universidad de negocios, de puras matemáticas, porque mi familia, mi mamá, mi papá, ellos querían que yo estudiara algo de negocios, porque siempre las familias quieren que estudies algo de una carrera tradicional, porque la carrera tradicional te va a llevar a ser alguien en la vida. Entonces me dijeron, no, economía, administración, o sea, algo que tenga que ver con negocios que te vaya a servir en un trabajo, cuando busques trabajo. Yo le decía, es que mamá, yo no me veo trabajando en una oficina jamás, no lo voy a hacer porque no me veo. Sí, pero te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? Entonces me meto a esa universidad y de verdad yo me sentía bruta. O sea, no podía y estudiaba, trataba, tenía asesoría particular, no podía. O sea, te metiste a estudiar por presión de la familia que te decía, estudia esto. Claro, claro, a esa universidad en particular que era de puros números, de negocios. Y de verdad que yo decía, es que no puede ser que yo sea tan bruta, no puede ser. O sea, algo tiene que estar pasando, pero en cambio en letras, excelente. O sea, pasaba todo porque me memorizaba todo, me imaginaba. Yo todo lo que leo me lo imagino, entonces es más fácil para mí acordarme. Pero en la matemática, Dios mío, todo lo que eran números, para mí era un parto. Me inventaba yo fórmulas y me decían, pero esto de dónde salió. No, es que yo llegué a este resultado, pero de dónde, no, me lo inventé. Entonces, cuando cambio de universidad, porque dije, yo no puedo seguir aquí porque estoy perdiendo mi tiempo y usted es su plata. Me cambio de universidad a estudiar comunicaciones, otra cosa. Dije, ah, no era bruta. Estaba en la carrera equivocada. Eso sí querías. Eso sí quería. Comunicaciones y te apasionaba. Comunicaciones, claro. Me costó mucho trabajo pasar mate básica, pero se logró. Pero comunicaciones para mí, ahí encontré realmente lo que me gustaba hacer. A mí me gusta comunicar. Todo lo que hago tiene que ver al final con comunicación. Todo, todo. Claro, y eso que mencionas me gustaría que quede más reforzado porque hay muchos papás que tienen esto que tú comentas, ¿no? Hijo, tienes que estudiar esta carrera, esta o esta o esta, porque son las que te van a hacer vivir bien, te van a dar dinero. Y a veces los chicos piensan que tiene que ser así, que tienen que elegir así. O también tienen que elegir para poder, no sé, continuar manejando el negocio de la familia, ¿no? Y los chicos se sienten presionados y al final estudian una carrera que no les apasiona. Y pueden terminar la carrera porque, en fin, todos son capaces de hacerlo, pero no son felices. Y de repente muchos no terminan ejerciendo. Pero qué importante es ayudarlos, encaminarlos a que ellos elijan con esa pasión. Yo siempre digo, no, cuando vas a elegir, tienes un hijo de repente adolescente, vas a elegir una carrera, no le pongas las carreras con nombre, con etiqueta, sino dile. Que te gusta hacer. Exacto, actividades, ¿no? ¿Qué cosa te gustaría hacer, no? Que te apasiona hacer y te pagarían por eso. Y a mí me dice, es que tú no querías hacer nada, no te gustaba nada. Quién sabe, de repente cuando uno acaba el colegio, y eso también es súper importante, porque a veces los papás como que te obligan a tomar una decisión apenas terminas el colegio, de estudiar inmediatamente después una carrera, cuando realmente no tienes claro ni siquiera qué quieres hacer con tu vida. Y claro, obviamente, si me dices que no querías hacer nada, yo por mí hubiera viajado toda mi vida, o sea, sí, realmente, no era que fuera floja, sino que para mí lo que yo quería hacer era arte, o sea, quería escribir, quería hacer de todo un poco, que al final terminé haciendo, ¿no? Le fue peor porque me volví creadora de contenido, comediante. De todo, claro. Laura, y en este proceso, o sea, entre niña, adolescente, ¿cuál fue el episodio más duro que te tocó vivir respecto a esta condición que tienes? De adolescente. A ver, a ver, ¿de adolescente o de niña? No, de adolescente definitivamente fue lo de la universidad, porque sí fue un choque tener que decirle a mi mamá que iba a dejar la universidad para cambiarme a otra, porque sí, 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 era como, yo lo sentía como un fracaso, ¿no? Como un fracaso decirle, ¿sabes qué? No puedo continuar aquí porque no me siento capaz. Ese fue mi primero, pero después de ahí me fui a un concurso de belleza. Y dije, ah, no, mira, yo solita puedo comenzar a abrirme las puertas yo misma en hacer cosas que me gustan hasta que encuentre qué es lo que me guste. Y empecé a hacer diferentes cosas, empecé haciendo un programa de narración para encontrar fantasmas en un programa de televisión. O sea, comencé a hacer muchas cosas hasta que encontré lo que me gusta, ¿no? He narrado hasta fútbol. Que no me gusta el fútbol, lo odio. Pero lo hice para ver si me iba a gustar. Experimentaste. Esa fue la primera más marcada que me pasó, ha sido esa. Y la segunda yo creo que ya más grande. O sea, yo creo que hace cinco años más o menos porque me metí en una deuda muy grande por no saber controlar la forma en la que gastaba. Porque gastaba más de lo que ganaba porque yo, no sé, soy muy impulsiva. Sobre todo en hacer compras. En la noche. Ya. Pero ni siquiera compras que te imagines que me compre una cartera de 10 mil. No, 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 no. En compras de... Ahora sí se me ocurrió la idea millonaria de mi vida. Y voy a importar 80 cosas de China y lo voy a pagar ahorita. Y claro, comencé a gastar y gastar y gastar y gastar. Hasta que de pronto dije, espérate. ¿Y ahora cómo pago? Auxilio. Esa ha sido creo que mi momento más en el que me he sentado y he dicho, de repente, en ese momento dije, de repente, no todo lo que yo quiero hacer me va a funcionar. Y estoy haciendo las cosas mal. Y en serio, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciéndolo todo mal. Fue un choque terrible durante la... Ya me acordé. Y en la pandemia también. Yo he tenido muchos choques. ¿Me estás haciendo pensar todos mis choques? ¿En la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia tuve uno duro. Porque yo tengo muchos problemas para dormir. Demasiados. A partir de que nació mi hija, los tengo. Porque parte del déficit de atención también es que si no lo tratas bien, acompañado de terapia cognitivo-conductual, además de la medicación, entras en ansiedad. O sea, te da mucha ansiedad. Y a veces cuando uno lo trata, se puede convertir hasta en depresión maltratado. Entonces, durante la pandemia yo tenía tantos problemas para dormir que dije, voy a empezar a tomar una pastillita para dormir durante la noche para que me ayude a apagar mi cerebro que nunca se apaga. Y me la comencé a tomar, todo perfecto. Pero llegó un punto en el que sentía que no la podía dejar de tomar. Y yo ya no estaba funcionando durante mi día. Como que la pastilla, yo lo atribuyo a la pastilla, comenzó a pagarme a mí y ya no quería hacer las cosas que hacía, ya no quería hacer las cosas que me gustaban hacer. Dejé de hacer contenido para redes, que era lo que más me gustaba hacer, lo dejé de hacer. De pronto veo y ya había pasado un año sin que yo subiera nada. Y dije, ¿qué? Y ahí fue cuando yo le conté a mis seguidores y les dije, miren, esto es lo que ha pasado. O sea, ya voy a dejar de decirles, es que esta semana no estuve porque me pasó tal cosa. Ay, no, es que esta semana no estuve porque me pasó tal. Fui sincera y les dije, ¿saben qué? Claro, ha pasado casi un año y ha sido por esta razón. Y me costó mucho trabajo salir de esa ansiedad de sentir que no estaba haciendo bien las cosas o que no era buena para algo. Comencé a decir, no eres buena haciendo contenido para redes. O sea, ¿a quién le das risa? O sea, no das risa para nada. Deja de hacer lo que estás haciendo. Yo era solita. Yo mi trans... ¿Cómo se llama esto? El impostor. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. El autosabotaje. Y eso es lo que escucho, te escucho cuando narras tu historia y son en varias oportunidades que tú has dudado de tu capacidad. O sea, de niña, de adolescente, de adulto, ¿sigues dudando de tus capacidades, Laura? Sí, hasta ahora. La verdad, esto mucha gente no lo sabe y es más, los jurados del programa del Gran Chef en donde estuve me preguntaron, ¿qué te pasó en la semana final? Porque yo cocino muy bien, he cocinado siempre, en toda la competencia me fue espectacular. O sea, casi nunca me sentenciaban y llegó la semana final y yo era otra persona. O sea, y los jurados se me acercaban y me decían, oye, o sea, reacciona. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás actuando como estás actuando? ¿Por qué de pronto estás actuando como que no supieras hacer las cosas básicas que siempre has hecho? O sea, ¿cómo es posible que te salga mal un arroz cuando sabes hacer un cabrito a la norteña? No es posible. Y yo durante la semana final, definitivamente ahí, yo siempre hago algo que alguien me dijo, o lo das todo o mejor no lo des. Yo, en cambio, para que no me duela si pierdo, no lo doy todo. Para que no me duela tanto si pierdo. Y luego entendí que, claro, que así no es la vida, pues. O sea, la vida es o lo das todo o mejor no lo des. Entonces, cuando llegó la semana final, dije, ya estoy a nada de ganar este concurso, pero puede que pierda. O sea, existe mucha posibilidad que pierda. No, yo no creo que sea mejor con los que estoy compitiendo. Yo creo que ellos van a hacerlo mucho mejor que ellos. Y comencé a meterme ese chip en la cabeza. Ellos lo están haciendo mucho mejor que yo. Ellos lo están haciendo mucho mejor que yo. ¿Qué perdí? Y fue una sorpresa porque, claro, ¿cómo iba a quedar cuarta cuando me había ido perfecto todo el tiempo? Fue raro, ¿no? Y me escribieron, ¿qué te pasó? Eso fue lo que me pasó. Yo solita me saboteé porque dudo de mi capacidad y me pasa cada vez que me está yendo bien. Cuando me va bien en algo, te saboteas. Siempre. Te saboteas. Estoy tratando de trabajar. Y algo que tiene que ver con el síndrome del impostor, o sea, cuando uno crea este síndrome, que es el autosabotaje, que son personas que tienen grandes capacidades, habilidades, son exitosos, exitosas, y viene el autosabotaje, como que no te lo mereces, como que no. Ajá, exacto. Tiene que ver un poco también con el pasado, con la historia. O sea, en algún momento tú necesitaste de querer ser reconocida. O sea, tú necesitaste que la gente te reconozca y valore tus logros, que nadie lo hacía en un momento. ¿Eso pasó en ti? Cuando era chiquita, tuve una infancia bonita, sin embargo, mi mamá me tuvo muy chica, a los 19 años, y trabajaba mucho, y mi papá también trabajaba mucho. Entonces, yo realmente me cría entre mi mamá, con mi abuela, mis tíos. Entonces, crecí siendo muy independiente, y yo siempre me consideré a mí misma como una persona súper independiente, que no necesitaba de nadie ni de nada para poder ser. Y luego entendí que obviamente esto también viene por no haber tenido de repente una, no sé, una figura paterna tan estable cuando era chiquita, porque efectivamente, si bien ahorita tengo una relación con mi papá mucho mejor, no fue tan presente para mí. Entonces, yo creo que, me lo dijeron hace poco, eso que tú haces, que te está yendo bien, y antes de que llegues a la meta, le metes retro para que no te duela tanto, es porque tienes una herida de abandono, me lo dijeron. Y dije, ay, ¿qué será? Y como yo son alí, me puse a buscar, herida de abandono. Y dije, efectivamente. Entonces, estoy tratando de trabajar en eso, porque sí me dijeron, para que tú puedas sanar esa herida de abandono, necesitas sanarlo desde la raíz, de dónde viene. Y ahí es cuando yo comienzo a pensar de, ¿sabes qué? Voy a darme una segunda oportunidad con mi papá. Y de repente, o sea, no voy a ser la hija pródiga, de pronto no vamos a tener la relación así amorosa, el mejor papá del mundo y la mejor hija. Sin embargo, tener una relación que pueda sanar. ¿No viviste con él? No, sí. Pero él trabajaba todo el tiempo. Y lo atribuyo a que él también, obviamente, ha tenido una crianza muy, tuvo una crianza dura. O sea, también en donde de repente no había tantísimo cariño. Entonces, yo estoy acostumbrada, soy una persona súper fría. Y me lo dice mi esposo, a mí no me gusta que me abracen, a mí no me gusta que me estén tocando, a mí me gusta mi espacio. Y siempre dije, no, es que a mí no me gusta que me estén tocando. Y es porque le tengo como un cosito así a demasiado amor. Dice, ¿por qué le voy a ser al amor? Me dice mi esposo. Y es algo que estoy trabajando, porque considero que es importante para que yo pueda ser mejor mamá, ser mejor esposa, ser mejor persona en general. Claro, y tiene que ver, ahora que te escucho, con el miedo al contacto con el dolor. Sí, total. En un momento quizás lo has experimentado, y claro, a nadie nos gusta, es desagradable tener contacto con el dolor. Pero, Laura, a veces, y muchas veces, es necesario hacerlo. Porque si no tocas ese dolor, no vas a poder sanar. El evitar, el desviarte del dolor, es como mantenerlo, reforzarlo, alimentarlo y empoderarlo dentro de ti. Y ese dolor que estás evitando, es el que hace que tú misma te sabotees en los momentos más importantes de tu día también. Claro, porque huyo, huyo completamente, literal. El día que me eliminaron, ese día yo, yo tenía dos días diciendo, hoy día me eliminan. No, es que ya hoy, no, ya, hoy día, hoy día sí es. Entonces, cuando me eliminaron, dije, yo ya sabía, de todas formas, porque ya estaba preparada para que lo hagan. Entonces, dije, ¿para qué entonces me meto a hacer algo si cuando va a llegar el momento de tener que realmente dar el 100% de mí, me voy, o sea, no. Entonces, ¿para qué mejor? Para eso, así dirían. ¿Cómo te imaginas tú el proceso de dolor que le tienes miedo? Uy, no, le huyo, horrible, le huyo. ¿Cómo te lo imaginas? Me pasó que tuve un enfrentamiento con el dolor que evité por muchos años. Mi abuelo fue todo, fue mi segundo papá, a una persona que casi, casi me crió. Él se murió de una trombosis pulmonar fulminante cuando yo estaba en la playa. Y cuando él muere, yo no me puedo despedir de él. No me pude despedir porque dije, ay, ya mañana lo voy a ver, mamá. Ya cuelga que mañana lo veo. Y no me despedí y eso yo nunca me lo pude perdonar. Y lo arrastré durante seis años más o menos, más, como diez años. Y cuando Soy Miss Perú, Jessica de pronto se dio cuenta de algo particular en mí y era que yo no lloraba para nada. O sea, podía pasar situaciones horribles o de pronto ver casos de, no sé, de un caso. A veces hacíamos muchas obras sociales, entonces me tocaba ver casos muy fuertes. Yo no lloraba por nada. Me dice, no, contigo está pasando algo. Me dice, no es posible que no tengas la capacidad de sentir lo que está sucediendo con otra persona, imposible. Me pone una psicóloga en el Miss Perú, hasta psicóloga tuve en el Miss Perú, y ella se da cuenta que yo estaba bloqueando ahí un dolor que no quería pasar. Y era el hecho de despedirme y aceptar que mi abuelo se había ido. Me dice, tenemos, tienes que despedirte de tu abuelo ya. Y le dije, no, no, no me toques ese tema. Era un tema súper sensible. Nadie podía hablarme de él sin que yo me pusiera a llorar. Y me dice, tenemos que despedirnos de él. Tienes que enfrentarte a esto que tú estás bloqueando porque me bloqueé totalmente. Y cuando me despido de él, no, no, un mar de lágrimas. O sea, ya ahí acepté y lo dejé ir y comprendí que no era que me había dejado. Porque yo decía, tú me dejaste sola, me abandonaste. Y no era eso, era que es el ciclo normal de la vida, morir. O sea, no es que te esté dejando, es que está trascendiendo. Y cuando lo comprendí, ahora no tanto, pero en ese momento de pronto ya lloraba de todo. Y sí fue un enfrentamiento duro porque me tocó llorar durante una semana, deprimido una semana, no quería salir de mi casa, me dolían hasta los huesos. Decía, ¿qué es esto? Por eso yo no quería. Ya ves, Jessica, tu culpa, ¿para qué me pones psicóloga? Y sí. Pero fue necesario y fue sanador. Sí, sí fue necesario. Entonces, ya sabes. No quería hablar de él sin llorar. Exacto, exacto. Y que el llorar tampoco es algo negativo o malo para el ser humano. No, pero a mí me da mucha flojera. Claro. No sé por qué. Yo creo que no es flojera. Es temor también porque de repente esa Laura sensible, susceptible, la tienes muy cuidada, muy resguardada, porque si sale esa Laura sensible, pasa lo que te pasó en ese momento, ¿no? Te puedes deprimir, te bloqueas, días sin producir y eso obviamente es desagradable. Pero ¿te das cuenta que al final saliste y continuaste? Sí, uno siempre puede continuar. Así es. A veces también hasta mostrarte vulnerable es bueno porque tú a veces piensas, ay, no, a mí me pasó con lo de la pastilla para dormir durante la pandemia. ¿Cómo puedo ser yo tan estúpida como para de pronto haberme dejado ganar por una pastilla para dormir? O sea, ¿cómo? No puede ser. Yo me sentía estúpida. Y cuando muestro mi vulnerabilidad ante las personas, no tienes una idea cuánta gente me escribió a decirme, esto me pasó a mí también, mira, ¿qué te parece si, o sea, haz meditación? Me dieron tantos tips y como tanta fuerza que dije, no soy la única que está pasando por este tipo de situación. O sea, existen miles de personas más que están pasando lo que yo pasé y al sentirme y abrirme y mostrarme vulnerable me hace humana al final. Por supuesto. Y ese es el lado que estamos un poco olvidando, ¿no? Sí. Y justamente todos sanamos tiene ese objetivo, ¿no? De humanizar a las personas, de ver el otro lado, el lado humano. Porque si bien es cierto, tú eres una persona pública, te conoce mucha gente, pero no conoces de repente ese lado humano, ¿no? Tan imperfecto como todos y que también puede fallar, que también puede caer, pero que también se puede levantar. Sí, mucha gente me ve más bien, o sea, y me lo dijeron y decían, pero es que yo no soy así. Pero si me ves y no me conoces, sí parezco una persona, me dicen, se te ve egocéntrica, muy tú en tu papel. O sea, que no muestra demasiadas emociones en lo que está haciendo. Y es porque yo cuido mucho mis emociones. O sea, cuido que no choquen mucho conmigo. Y me muestro solamente, muestro una Laura, porque cuando toca mostrar la sentimental, es otra persona. O sea, me desarmo. Eso pasó cuando me eliminaron, me desarmé, o sea, llorando. Y dije, ¿y cuándo acá? Pero todo lo que dije me salió del corazón. Y ahí, creo que en el último programa, fue en el último programa en el que la gente dijo, logré ver a la Laura que es la realidad, o sea, que es la verdadera. El humano, claro, claro. Y ahora, ¿no te sientes liberada cuando sacas las emociones? ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo eres auténtica? Sí, con la parte sentimental, ¿no? Yo, cuando hago comedia, es cuando más yo me siento, honestamente. Cuando hago comedia, me libero, me relajo. Cuando hago mis shows, es una energía que no te puedo explicar, porque realmente es algo que nace. Cuento mis anécdotas y, obviamente, todas tiradas a la comedia. Y al final, yo creo que la mejor manera de reírte, que diga, de sacar tus problemas son riéndote, ¿no? Y yo me río mucho de todo lo que me ha sucedido en mi adolescencia. Y que, de pronto, me han considerado la amiga. De hecho, mi show se llama Malinfluencia, que fue hace unos días. Porque me decían, tú eres la ovejita negra, tú eres la mala influencia, porque siempre pensaba diferente, porque siempre tenía un actuar distinto, porque no hacía caso. O sea, la rebelde, pues, ¿no? Claro. Y lo vuelco de una manera divertida a que ser una oveja negra, o ser una mala influencia, realmente no está tan mal. Porque si es que tú eres una persona que piensa diferente al resto, no es que esté mal, solo eres diferente. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y esa es la sociedad donde vivimos. O sea, y se vuelve tan juzgador a veces, ¿no? Porque ¿en base a qué juzgamos? O sea, no hay lo ideal. O sea, no hay, digamos, algo que nos defina como que tienes que ser lo que yo quiero ver. ¿No? Es el problema. Claro. Y la diferencia de los seres humanos está tal cual. Lo que nos falta es respetar esas diferencias, ¿no? De repente pasa algún problema, alguna adversidad, y tú lo vas a ver desde el punto A y yo desde el punto B. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Simplemente son puntos de vista distintos. Y eso hay que respetarlo. De repente tú no estás de acuerdo conmigo, yo tampoco. Pero eso no quiere decir que te voy a atacar, destruir como persona. Simplemente no pienso igual, lo respeto y podemos seguir debatiendo, ¿no? Tranquilamente. Sí, la gente no mide sus palabras al momento, sobre todo, de comentar en redes sociales. A mí sí me afectó mucho cuando hablaba, porque sí, hablaban horrible de pronto por redes sociales. Cuando yo estaba haciendo las cosas bien en el programa, me atacaban de una manera y decía, ¿pero de dónde viene todo este hate? Es la primera vez en mi vida que me están hateando por hacer las cosas bien, yo no lo puedo creer. Pero es porque a veces la gente se esconde detrás de una pantalla para atacar, porque se siente con derecho a poderte decir cosas, ¿no? Porque eres un personaje público, yo tengo el derecho de atacarte, pero no se da cuenta que detrás de ese personaje público hay una mamá que es igual a las demás personas, que también lucha con su maternidad y que tiene un hijo chiquitito y que ha venido de otro país, porque en mi caso me vine de otro país con toda mi familia. Y acaso, mamá 24, 7, trabajo, soy esposa, o sea, ni me alcanzan las horas, que la gente no lo ve, ¿no? Y te ataca y a mí sí me llegó a afectar. Y no pensé que me iba a afectar porque ya tengo muchos años en mi haber con gente atacándome y me reía. Esta vez sí, qué horrible, me tocan en un momento vulnerable. Bueno, siempre va a pasar, eso no lo podemos controlar. No podemos controlar lo que la gente escriba, opine o diga, están en su derecho. Pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros con ese tipo de comentarios, ¿no? Y eso se requiere de fortaleza emocional. Laura, ok, lo más duro que viviste, entonces me decías que fue en época de pandemia, esto que me estás comentando, ¿no? Que caíste. ¿Luego has tenido otro momento difícil ya de adulta, aparte de la pandemia? Sí, para delegar. Después de mi segundo hijo, antes de que él nazca, a mí me nació como, me dice mi esposo, te nació de pronto el espíritu de emprendedor, porque yo ya tenía años haciendo contenido para redes sociales, pero sentía que era un trabajo intangible, ¿no? O sea, yo sí recibo ingresos y la verdad por redes sociales se gana muy bien, pero sentía que mis ingresos eran intangibles y que yo no podía llegar a mi lugar, porque mi lugar eran las redes. Entonces, ¿cómo me meto yo a mi Instagram? Era imposible. Yo quería tener mi oficina, quería tener mi centro para llegar, pues, para sentir que tenía algo. Entonces le dije, no, yo quiero hacer, quiero tener mi marca, quiero hacer un salón, o sea, que mi esposa es una persona que realmente siempre me va a dejar dar los pasos que yo quiero dar y si me equivoco, me voy a equivocar. O sea, él me puede aconsejar, pero no me frena para hacer las cosas. Por favor, frena, mi amigo. Entonces a mí me dio, o sea, que mi marca y me comenzó a ir súper bien con mi marca, hice mi salón de belleza, comenzó súper bien el salón de belleza, pero todo lo que venga de ti requiere tu tiempo. Al final, una marca y un salón de belleza son como bebés. O sea, tú los tienes que criar, los tienes que hacer crecer, los tienes que cuidar, tienes que darle tu 100% para que eso crezca. Y en mi caso, con déficit de atención, las personas que tienen déficit de atención me van a saber comprender, no tenemos la capacidad de estar enfocadas en un proyecto demasiado tiempo. Cuando ya te aburro el proyecto, patas, ¿para qué te quiero? Agarro el siguiente. Y eso es lo que me sucedió. Claro, o sea, ya construí un salón. ¿Qué hago ahora que ya no lo quiero? Ya no quiero estar ahí metida porque ya me aburrí. Quiero otra. No lo puedo dejar porque ya lo tengo construido. Entonces eso. Y el salón tiene menos de un año. Pero yo de pronto en un año dije, no, mejor y no. Mejor quiero hacerlo. Dice mi esposo, no puedes hacer eso. O sea, si tú haces algo es porque sabes que esto es un proyecto a largo plazo. No es que ya ha pasado mañana de pronto de pasar de pintar una pared. Ahora no, pues ahora quieres volverte corredora de carros porque yo soy más o menos así. Por eso hago tantas cosas. Claro. Y ese es mi problema más grande que he tenido últimamente en estos años y que lo he tenido siempre realmente, que salto de un proyecto a otro, salto de un proyecto a otro. Si ya no me gusta esto, entonces ahora quiero hacer otra cosa porque ahora siento que tengo dotes para hacer un restaurante. No voy a hacer un restaurante por si acaso, gracias a Dios. Quisiera, pero ya entendí que no es tan fácil como hacer y luego dejar. Hola, soy Lisbeth Cueva, psicóloga, psicoterapeuta y quiero darte las gracias por ver el contenido de Todos Sanamos. Sé que te está aportando mucho en tu desarrollo personal. Y también comunicarte que este 23 de septiembre estamos con nuestro taller conferencia Todos Sanamos. Un espacio donde vas a poder crecer como persona, soltar lo que llevas ahí y sobre todo entender que tienes que empezar a conocerte para poder empezar ese cambio que tanto deseas. No te olvides, este 23 de septiembre tienes un compromiso con Todos Sanamos donde tú vas a ser la protagonista, el protagonista esta vez. Las entradas ya están disponibles en joinas.com. Nos vemos. ¿Y has construido alguna estrategia para que eso no siga sucediendo? No a ese nivel al menos. Por ejemplo, en el caso de mi salón dije, ok, listo. No te puedes encargar del 100% de tu salón porque también quieres hacer redes sociales y también quieres tu marca y también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo hablo siempre en nosotros, como si fuera que yo fuera varias personas. Yo me hablo a mí misma como, ¿qué hacemos, Laura? Vamos a pensar. Claro. Entonces dije, ok, no nos vamos a encargar del 100% del salón. ¿Qué hacemos para que esto funcione y no se te venga bajo tu negocio que tanto dinero ha costado? Listo. Entonces, vamos a buscar aliados que tengan que ver con tu negocio, que tengan las fortalezas que tú no tienes para poder sacarlo adelante. Y ahí fue cuando busqué socias para mi negocio que tienen diferentes negocios del rubro de belleza y les dije, mira, tengo este espacio, ¿qué te parece si unimos fuerzas? Y yo me quedo con las uñas y me quedo con las pestañas y tú agarras esta parte y tú que eres médico estético agarras esta parte y tú que eres cosmetolo agarras esta parte. Entonces, al final, mi negocio se convirtió en un negocio de cinco personas. Obviamente, gano mucho menos, pero vivo tranquila. O sea, vivo tranquila y ahí aprendí la importancia de delegar. Exacto, el delegar. Claro, porque a veces uno quiere hacer todo y el que mucho abarca poco aprieta. Y en el caso tuyo, peor. Y claro, ganas menos, pero ganas también el hecho, por otro lado, de continuar algo y no dejarlo. Exacto. Me aseguro que no lo voy a dejar ahí botado. Por supuesto, por supuesto. Y en el amor, Laura, ¿cómo esta condición influyó o no influyó cuando empezaste a tener enamorados, parejas? Yo he sido muy inestable, siempre. Siempre he sido inestable, nunca me he comprometido. Siendo muy sincera, siempre le he sacado la vuelta a mis enamorados. O sea, nunca me he comprometido en nada. Nunca. Cuando conozco a mi esposo, él contra la corriente, ¿ah? Porque cuando lo conocí, me dice, yo sé que adentro de ti hay una persona cariñosa. Y yo, no, te vas a tocar contra una pared. Bueno, intenta, pues, pero yo no voy a cambiar. Yo soy así y fría soy y fría seré hasta los últimos días de mi muerte. O sea, no, así, no, tú vas a cambiar, vas a ver que tú eres una persona de verdad muy cariñosa en tu interior. Y yo, ay, Dios santo. Bueno, intenta. El hombre, literal, él es mexicano, se mudó a Perú prácticamente ocho meses para conquistarme, dice él, porque salí muy difícil. Porque algo que me pasa también es que si es que yo no estoy frente a la persona o no la tengo alrededor mío, es como, no es que se me olvide la persona. Ay, ya no sé quién eres. Ay, me olvidé que tengo marido. Pero se me olvida escribir, no llamo, de pronto voy a pasar un 10 horas. Y no es porque no lo quiera, sino que simplemente mi cerebro es raro y no escribe. Entonces, él ya está acostumbrado a eso. O sea, él sabe que soy muy dispersa en ese sentido. Y él también tiene déficit de atención. Ah, sí, también con hiperactividad. Y ha diagnosticado desde chiquito. Él no tiene hiperactividad. Él solamente tiene déficit de atención. Entonces, nosotros somos. O sea, él es el déficit de atención que nunca presta atención en absolutamente nada más de solo lo que le gusta. Y yo soy la que no puede ver una película completa y se tiene que parar 30 veces durante la película para cocinar, para hacer 80 cosas y él ya sabe pausa, pausa. Pero como él ha convivido con este trastorno durante toda su vida, me sabe entender. Claro. Me sabe entender y a veces sí lo saco de quiso que me dice, no puede ser, o sea, te acabo de decir ahorita que tienes que, no te olvides de recoger tal cosa. O sea, no está en mi memoria. O sea, si es que no es algo que realmente me interese, se va, huye. Ya. Creo que lo máximo que me ha pasado con él y que ha sido lo más contraproducente por el déficit de atención con él ha sido el tema así de, soy hipersensible al contacto. Muy. No me gusta. Me abruma que me abracen fuera de que hay, como que trato de no sacar a la Laura cariñosa. Me da ansiedad cuando me abrazan mucho rato, siendo que me estoy asfixiando. O sea, no es por el temor de que puedan sacar ese lado sensible. Además de, yo creo, pero más que el lado sensible es porque no me gusta mucho el contacto físico. O sea, hay muchas personas que tienen déficit de atención, que son hipersensibles, algunos sonidos, algunas texturas. Sí, claro. Yo soy hipersensible a los llantos de los bebés y tengo dos hijos, pero hipersensible a más no poder a los llantos de los bebés y a los ladrillos de los perros. Me sacan de quicio espantosamente. ¿Y con tus hijas cómo hiciste? Metiéndome al baño y por favor cuenta uno, dos, tres, cuatro, hasta diez. Sí, muy hipersensible a eso y al contacto físico. O sea, no me gusta que me abracen mucho, ni que me estén toqueteando, haciendo cariño. Es como, y ya, y ya. Es parte de tu condición. Sí. Es parte de tu, claro. Bueno, pero ahora también yo creo que también debe ser porque no quiero que salga la labra sensible. Claro, estás protegiendo ya. Voy a analizarlo. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, ¿no? Porque al final el lado sensible te va a permitir también ser más empática con las personas, te va a permitir sacar esa carga, tener esa mochila menos pesada también, ¿no? Sentirte más liberada, como que relajar un poco el cuerpo también, porque el ser humano no está creado para guardar y guardar emociones, sino es entra y salen las emociones, entra y sale. Ese es el trabajo de las emociones. Pero solamente entra, 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 pues ahí hacemos, nos hacemos enfermedades también. Claro, eso me pasa con los shows de comedia. Cuando yo hago un show de comedia, por ejemplo, antes de ayer, yo estaba súper enferma. Te digo, tenía una gripe, pero rara, una gripe bien rara tenía. Hice mi show y es como que salí tan relajada de ese show que llegué a mi casa y me sentía ligera, tranquila, relajada. Me dormí, desperté y al día siguiente dije, ya no me siento enferma para nada. O sea, ¿qué pasó? Y es porque obviamente liberé todo lo que tenía. Exacto. Y eso es interesante porque las personas tienen que encontrar una actividad que les ayude a canalizar emociones, sobre todo las personas que viven con ansiedad también, ¿no? O sea, se dice, haz deporte, corre, salta, gimnasio, pero de repente a la persona no le gusta o no quiere. Yo odio eso. Exacto. Perfecto. Hay otras actividades. El contacto con la comedia en tu caso, el hecho de hacer contenido en sus redes también es otra forma, el hecho de cocinar, el hecho de bailar, el hecho de... O sea, hay tantas actividades que cada uno tiene que descubrir qué me ayuda a canalizar mi energía o mis emociones, de qué manera yo voy a encontrar o ya encontré una forma de cómo libero. Pero no, me han dicho que tengo que hacer deporte, pero no necesariamente un deporte. No le funciona a esa persona. Exacto, claro, claro, porque para cada persona la estrategia no es la misma. No. Porque hay mucha gente que dice, oye, pero yo hago deporte, me funciona súper bien, anda, corre, sal temprano. Imposible. Pero de repente no le funciona a esa persona, ¿no? Y eso es importante respetar la individualidad. Y también importante encontrar cuáles son las cosas que te funcionan para mejorar tu condición, ¿no? O sea, no solamente el tema de ejercicio, o sea, como para liberar esa energía y también porque nosotros tenemos como un déficit de dopamina en el cerebro y todos los que nos genera dopamina, como, ¿cómo se llama? ¿Dopamina se llama? Oxitocina, serotonina. Todo lo que es serotonina, todas las... Todas las inas. Todas las inas nos ayuda a nosotros obviamente a sentirnos así enérgicos y sentir que estamos en la punta de un cerro felices, pero cuando se baja, ahí viene el problema. Sí. A mí en mi caso lo que me ha funcionado mucho para mejorar mi condición y no sentirme al final del día mal, porque a veces cuando yo no logro terminar mis actividades propuestas desde temprano o durante la semana digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que no logres mandar un mail desde el lunes? O sea, ¿qué tanto trabajo te cuesta mover tu dedo para mandar? O sea, y de verdad, en personas con déficit de atención cuesta mucho trabajo hacer cosas tan básicas como esas. Entonces, yo lo que tengo es que tengo una agenda que la llamo yo mi agenda motivacional, se llama. No es una agenda en donde salen los números y los días de la semana y tú apuntas, no, no, no. Ahí sale, ok, metas del día. O sea, yo me propongo cosas día a día, porque si no, no funciono. Entonces, metas del día, ok. Leer el libro hasta la página 50. Comer toda tu ensalada. O sea, cosas básicas, ¿no? O metas alcanzables, ¿no? Lo que tú vas a poder lograr. ¿Cómo empezaste el día? ¿Cómo te sientes hoy, ahorita, en este momento? Está listo, en la tarde. ¿Cómo te vas sintiendo ahorita en la tarde? ¿Qué actividades te faltan por terminar y en la noche? ¿Qué logramos? Y a veces, obviamente, han habido momentos en los que no llego a hacer todo lo que dice ahí o me olvido de escribir, pero me ayuda mucho a mí a ordenarme. Y también los post-it me ayudan muchísimo. Mucho, mucho. Voy apuntando por toda mi casa, los pego. Así como tienes un cuaderno motivacional, yo te cuento algo que hago en terapia con las personas, es que cuando empiezan la terapia, tener su cuaderno terapéutico. ¿Y qué ponen en ese cuaderno? Muchas cosas, pero de lo más importante es escribir las nuevas creencias que quieren, obviamente, almacenar, esas nuevas creencias que necesitan ellos trabajar y reconstruir. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende con la repetición, viendo, no solamente escuchando, sino viéndolo, leyéndolo. Y todos los días, todos los días tiene que estar leyendo esas nuevas creencias. ¿Qué puedes apuntar? De repente, ¿quién no ve en las redes alguna frase bonita? Ok, sí, me la guardo en mi galería. No, pero apúntala, sácala y apúntala en ese cuaderno terapéutico. De repente, leíste un libro y te gustó una frase, sácalo y apúntala en ese cuaderno terapéutico. O de repente, alguien te dijo una frase bonita, pues, que te la repita y lo escriben en su cuaderno. Entonces, ¿para qué? Para que todos los días, al levantarte, al acostarte, y durante el día cuando puedas, ir leyendo esas nuevas creencias. Porque así vas enseñándole a tu cerebro a que piense de otra manera. Y no solo a pensar, sino que también, si tú te dices cosas bonitas, realmente te vas a sentir bien. Es como que todos los días te miras al espejo y dices, ¡qué fea estoy! ¡Ay, qué espantosa! Y al día siguiente, ¡qué asco! O sea, todos los días te hablas feo, obviamente, tu autoestima, tu motivación, todo se te va al suelo. En cambio, si todos los días te hablas bonito, o en mi caso, ¿no? Que es con lo que más lucho, el no sentir suficientemente capaz de hacer ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, hoy día, trataba, yo de verdad que trataba, en el programa me trataba y decía, hoy nos va a ir súper bien, hoy nada puede suceder malo, todo va a ir perfecto. Pero ya he llegado allá al final y era más mi sabotaje que las ganas de realmente querer que todo vaya muy bien. Entonces dije, o sea, ¿qué pasó? Y eso a mí me pasó en el Miss Universo, en todas las cosas en donde yo he podido estar, me ha sucedido, pero por hablarme feo. Exacto. No porque nadie me había hablado feo, todo el mundo me decía, tú la vas a hacer. O sea, todo el mundo me tenía más fe a mí de lo que yo me tenía fe, en muchas de mis circunstancias. Inclusive en la pandemia, cuando me pasó lo que me pasó, que dejé de subir contenido casi por un año, fue mi mejor año en redes sociales. O sea, en pandemia fue mi mejor año en redes sociales. Antes de que me sucediera esto, mi engagement estaba increíble. La conexión con la gente a través de las publicaciones que yo estaba haciendo estaba mejor que nunca desde que comencé a subir cosas en redes. Y de pronto decidí que yo no era buena para subir cosas en redes. ¿Qué demonios? Claro. El cerebro es muy raro. El cerebro es espectacular. O sea, tiene mucho poder. Demasiado. Ahí te puede resultar algo. Mira, va a sonar un poco loco, pero es muy, muy beneficioso para ti. Un papelógrafo. ¿De acuerdo? Pongo de forma horizontal y escribe en grande. Yo, Laura, soy capaz de lograr todo, aunque a veces no lo crea. Soy capaz. Punto. Y lo pega, ¿sabes dónde? En el techo. De mi cama. Así es. Arriba de tu cama. Para que todas las mañanas cuando abras los ojos es lo primero que leas. Y cuando vas a dormir es lo último que leas también. O sea, necesitas repetirle a tu cerebro que tú eres capaz. Claro. Exacto. Porque lo eres. ¿No? Y también puedes hacer tu espacio de logros. O sea, también un papelote y ve colgando o ve pegando ahí tus fotos de todo lo que has venido logrando, de todo lo que vienes haciendo. Porque mirarlo es diferente a tenerlo de repente en memoria. La memoria es frágil. Pero que todos los días lo veas va a ser para ti el alimento. El amor propio hay que alimentarlo. Así como el cuerpo. Entonces lo alimentas viendo tus logros, teniendo la frase motivacional, viendo tus frases también que tú tienes en tu cuadro motivacional. O sea, hay muchas herramientas que tenemos que aprender nosotros a buscar la forma de salir adelante. Claro, porque la gente confunde mucho esto con el tema de la manifestación. ¿No? Que es parecido, ¿no? Pero la gente a veces manifiesta quiero un millón de dólares y se concentra todos los días. Yo creo que yo no pido, por ejemplo, en manifestaciones o decretos, ¿no? Porque sí, uno tiene que decretar lo que quiere y se tiene que visualizar. Por ejemplo, alguien que estaba en el programa conmigo, Ale Fuller, muy conocida también, ella era una maga para decretar. O sea, una reina de la manifestación. Pero ella literalmente hacía lo que tú dices. Ella se escribía, o sea, se escribe frases. Ella de verdad rezaba. O sea, ella solita se hablaba antes de los programas. Tú puedes, sí podés. Y yo decía, Dios, admiro esa capacidad que tienen algunas personas como para realmente creerse el papel. O sea, creerse que sí lo puede hacer. Y realmente, Ale, no sabía cocinar. Y llegó a la final. Dije, ¿qué pasó? Ya, pero fíjate. Es la manera de cómo te hablas que te puede llevar a hacer muchas cosas, ¿no? Yo aprendí muchas cosas de mucha gente este año. Eso es enriquecedor. Pero no solamente es el hecho de decretar y punto, sino que también... No, de trabajarlo, claro. Tienes que prepararte, ¿no? Claro, o sea, el actuar. Porque tú puedes desear algo muchísimo, pero al mismo tiempo tengo que hacer algo también. Nada, si no te mueves, ¿cómo vas a ganar un millón de dólares? Es imposible. Exacto. Mucha gente dice, no, quiero, hablando de las cosas materiales, quiero mi casa, quiero mi departamento, quiero mi carro, quiero esto. En su cama. Y claro, y no trabajo, no busco trabajo o me conformo con lo que tengo. No, o sea, hay que actuar, hay que hacer algo para salir de esa zona de confort y lograr el objetivo que tanto tú deseas, ¿no? Porque sí, cuando tú lo visualizas, cuando tú lo imaginas, cuando tú lo construyes, lo puedes lograr porque eso hace de que tú vayas también tomando acciones. El deseo, el anhelo, el sueño tiene que ir de la mano con las acciones y también con la voluntad, el que quiero hacerlo, porque no va a venir nadie a hacerlo por mí. Sí, la zona de confort es súper difícil. Sí. Muy difícil. Me pasó, después de mi segundo hijo, que ya yo ya soy mamá, vivo en otro país, o sea, yo vivo en México hace siete años, voy y vengo, ¿no? Voy y vengo. Pero no regresaba hace casi dos años. Entonces dije, ya, ya no voy a hacer shows, no hacía shows de comedia desde la pandemia. O sea, yo ya me sentía totalmente en mi zona de confort, ya vivo acá, entonces ya no, ya para qué voy a seguir buscando qué más hacer en mi vida. O sea, ya he logrado muchas cosas, me comencé a conformar con lo que ya había hecho hasta que me llega la propuesta de regresar nuevamente a la tele y dije, mudo toda mi familia después de siete años por un tiempo a Perú para hacer esto, que a dónde me va a llevar. O sea, ¿qué más quiero hacer? De verdad quiero proponerme una meta más grande a esta edad. O sea, tengo 32, pero yo ya sentía ya que ya, ya, ya para qué, ¿no? Ya que voy a seguir haciendo ahorita si ya vivo en otro país. Y mi esposo fue la persona que me dijo, estás loco, estás hablando como si tú ya tuvieras 80 años y tienes 32, ¿de qué me estás hablando? Estás ahorita en la flor de tu juventud para hacer todo lo que quieras hacer. ¿Quieres irte al programa de cocina? Vamos al programa de cocina, nos mudamos todos. Y cuando llegué acá, claro, o sea, comencé, también me dice, ok, si a ti te hace feliz hacer shows de comedia, ¿por qué no haces un show de comedia hace más de dos años? O sea, ¿qué ha cambiado en ti que no puedes hacer lo que siempre te ha gustado hacer? ¿Qué necesitas? ¿Por qué te veo tan apagada? Y a veces sí necesitamos ese empujoncito de alguien, por eso es tan importante elegir bien la pareja o quien vaya a estar a tu costado porque o te puede hundir o te puede hacer salir. Y en mi caso, gracias a Dios, mi pareja es una persona que entre los dos, la verdad, entre los dos siempre nos vamos a decir las cosas muy claras y en lo que nos podamos ayudarnos. Y yo lo veo en su zona de confort, es muévete papito, estás ahí sentado, ¿qué hay que por hacer? A ver, ¿qué te han propuesto? ¿Qué tienes en mente? ¿En qué te ayudo? Siempre estamos igual. Yo creo que ahí está. Y el problema no es la zona de confort, en realidad. Conformismo. Claro, el problema es quedarnos mucho tiempo en la zona de confort. O sea, lo que tenemos que aprender es salir las veces que sean necesarias, ¿no? Porque el problema es quedarnos ahí por mucho tiempo. La zona de confort siempre va a estar, somos seres humanos. no estar siempre en el sofá, mi rutina, mi café, la tele, Netflix, dejo a mi hija, regreso. Sí, eso va a estar porque el ser humano también, no hay que negarlo, nos acomodamos, ¿no? En lo que más nos conviene. Y siempre va a estar ahí la zona de confort, no hay problema, ok, no desaparezca la zona de confort porque nunca va a desaparecer, pero sí tenemos que aprender a salir más seguido de ahí, más seguido, porque mientras tú salgas, más oportunidades vas a poder ver. y a pensar como un individuo solito, no como mamá de, esposa de, porque nos pasa mucho a las mujeres, que ya tenemos hijos, y ya tenemos una familia, y ya nos convertimos en únicamente mamá, únicamente esposa, y ya una como persona. Te vas dejando de lado, porque piensas que ya tienes que comenzar a simplemente ver por tus hijos y tú ya no existes más. Cuando al final los hijos se van, los hijos hacen su vida, los hijos crecen, y tú te quedas en tu casa. Claro, y no solamente eso, porque también es enriquecedor que los hijos vean a una mamá activa, ¿no? Que si es la ama de casa, que sea la mejor ama de casa. Exacto, que si es lo que le gusta hacer a la mamá, pero que sea la mejor en lo que haga, que se esfuerce, que crezca en lo que haga, porque eso es un referente importante para los hijos también. Sí, súper importante. Ok, Laura, entonces, ¿cómo ahora, a tus 32 años, nos puedes describir características de una persona con TDAH? Nos disociamos muchas veces durante una conversación, eso me pasa mucho. Tenemos grandes capacidades, la verdad, para poder aprender de una manera distinta y poder analizar una situación cuando una persona que es divergente, que no piensa diferente a nosotros, lo puede ver. Nosotros podremos analizar en un solo problema 80 soluciones. Funcionamos muy bien ante las crisis, eso sí. Mientras más crisis tenemos, más rápido nos funciona el ratón del cerebro. Más produces. Pero también es contraproducente porque si no tenemos ese sentido de urgencia, no hacemos nada. Pasa, o sea, pasa que si de pronto, ay, mi show es en tres semanas, ay, no, no, todavía tengo tres semanas para escribir el show. El show es en dos semanas, ay, tengo dos semanas para escribir el show, es en una semana, ay, ¿cuántos? Siete días para escribir el show, faltan tres días, faltan tres días. Ajá, entonces es como bien y mal porque sabemos que siempre vamos a poder solucionar porque al final el ratoncito gira bien, pero tenemos que trabajar y no dejarlo para último momento porque uno siempre dice, ay, bueno, lo dejo para último momento pero me sale bien. Pero uno tiene que ponerse a pensar qué pasaría si lo haces con más tiempo, qué mejor me podría salir. Pero eso es algo que tenemos como característica. ¿Qué más? Bueno, lo de la disociada totalmente. Yo lucho mucho a veces para mantenerme concentrada en una conversación porque dentro de la conversación te estoy viendo pero a mí se me borra, se me nubla, se me nubla lo que tengo enfrente y comienzo a pensar en otra cosa y tengo que hacer así un como para regresar ahí y a veces me dicen, estás aquí porque sí me quedo viéndote pero te estoy viendo como vacía, vacía. Claro, porque estás pensando en otra cosa. Porque estoy pensando en cualquier cosa, no sé, ¿qué voy a comer mañana? Cualquier cosa, o sea, ni siquiera algo tan importante. Claro. Pero es algo que nos pasa mucho, entonces nos disociamos, regresamos, y ahí vivimos como en la luna de Paita todo el tiempo y también el hecho de no tenerle miedo a buscar ayuda profesional, porque a veces uno sataniza mucho la medicación. Mi esposo, por ejemplo, la odia porque yo creo que tuvo malas experiencias con la medicina que él tomaba de chico porque eso sí, las pastillas obviamente y toda la medicación como tal tiene pros y tiene contras. Así es. Obviamente eso repercute en tu manera de ser 100%. Yo que soy una persona media hiperactiva, a mí lo que me ayuda a la medicación es definitivamente es en organizarme y en poder hacer el 100% de las cosas que quiero hacer. Sin embargo, me pone muy seria. Me quita la hiperactividad porque eso es lo que hace la medicación, o sea, te mantiene en una paz, estando tranquila, normal. Pero eso no te deja producir. No, exacto. O sea, no me siento yo porque yo soy hiperactiva y me gusta mi hiperactividad porque me hallo mi hiperactividad. Claro, Exacto. Pero eso no significa, ok, no quiero medicarme, perfecto, pero busca ayuda para tener algún tipo de terapia como para que tú puedas tener herramientas para poder entenderte. En mi caso, yo he trabajado durante muchos años el tema de entenderme porque hay gente que dice, sí, ya sí, soy consciente que algo tengo pero no quiero investigar qué es lo que tengo. En mi caso, sí lo he investigado mucho. Yo creo que algo que nos caracteriza a las personas con TH es que somos muy analíticas, siempre queremos saber la razón de las cosas, siempre queremos ver un poquito más allá, imaginarnos cosas y sí, también tenemos la capacidad de pensar que algún día vamos a ser millonarios. Que una de esas ideas que nos da la una de la mañana nos va a ser millonarios en la vida pero hasta ahora estoy encontrando qué cosa me va a ser millonaria y todavía no la he encontrado. En un momento de hiperactividad en un momento de hiperactividad ahí vas a encontrar la solución. Ya vendrá pero eso también la impulsividad hay que saberla controlar porque puede pasar que puedes hacer una compra impulsiva que luego te puedes arrepentir o tomar decisiones por impulsiva que al final te pueden te pueden hacer pagar muy caras consecuencias. Y sobre todo también bueno para empezar para mí es muy muy sano y te agradezco mucho el poder hablar de esto ¿no es vergonzoso poder decir oye tengo este diagnóstico? No, yo siempre lo digo cuando me preguntan o me dicen algo así como ay es que tú eres tú eres siempre me lo dicen es que tú eres diferente tienes como algo distinto a las demás personas en la forma en la que hablas o o como como te desenvuelves o ay qué chistosa eres eres bien gracioso porque siempre se te olvida todo a mí se me olvida todo o sea pierdo mi celular 80 veces al día me están hablando y de pronto ¿qué te estaba diciendo? ese es mi típica ¿qué te estaba diciendo? se me olvidan las cosas y la gente claro lo toma como chistoso porque yo lo tomo chistoso todo todo va de acuerdo a como tú tomas lo que tienes como abrazas la persona que eres y yo abrazo mucho mucho mi condición porque por muchos años que decía ay tengo esto yo lo abrazo con mucho cariño porque hay gente que que más bien lo sataniza en cambio si tú dices sí tengo esto pero pero he aprendido a sacarle provecho a las situaciones que tú no puedes hacer porque no tienen el aprendizamiento como lo tengo yo punto los neurodivergentes es que es lo que dicen los neurodivergentes estamos un poquito más allá en la evolución es lo que lo que sucede no estamos preparados para esta sociedad claro y sobre todo a las personas que pueden estar pasando por esto o de repente están escuchando ahorita y dicen de repente yo tengo eso no ah no no por favor hashtag no soy diagnóstiquense con alguien profesional exactamente qué importante es ir donde el especialista para que puedan tener una evaluación correcta en tu caso quién te hizo el diagnóstico Laura cuando era chiquita no me acuerdo su nombre honestamente la especialidad primero fue un neuropediatra exactamente es un neuropediatra obviamente puedes ir con un psicólogo pero al final los psicólogos te van a derivar a neuropediatra psiquiatría porque las únicas personas autorizadas para poderte medicar son los psiquiatras al final un neuro que al final a mí me gustan mucho los neuro porque a mí cuando ya fui obviamente a los 23 a mí me hicieron un estudio una resonancia y ya no es solamente que ah mira me dijiste tal y tal cosa entonces yo creo que tú tienes y te quedas pensando será que sí será que no en las resonancias de una persona con un cerebro con TDAH puedes ver la diferencia grande de un cerebro de una persona neurodivergente a alguien que no lo tiene así es es completamente distinto y ahí es cuando uno dice ah pues sí lo tenía es como el cerebro de una persona que sufre depresión contra una que no sufre o sea el color eso es diferente es distinto y te preguntaba esto y que bueno que tú lo has respondido tal cual porque hay que ir a un grupo multidisciplinario de especialistas para que todos hagan una evaluación y todos terminen de concluir en un diagnóstico para que eso pueda tener una mejor intervención en el tratamiento porque todos van de la mano al final yo he pasado hasta con una tanatóloga yo he pasado con diferentes especialistas porque he tenido diferentes situaciones en mi vida que he tenido que curar que he tenido que sanar entonces en el tema de mi abuelo que me tocaba sanar un duelo que no había sanado entonces me tocó tratar el duelo y luego he tenido también mi cognitivo conductual con una psicóloga que me ha hecho estrategias y diferentes tipos de cosas que me han ayudado a poder yo mi día a día hacerlo mejor porque ojo un déficit de atención no se cura es algo con lo que vas a vivir toda tu vida así que o aprendes aprendes a abrazarlo y a entenderlo o está frita y obviamente el psiquiatra que no siempre una primera medicación te va a servir eso va a ir cambiando o sea porque a veces alguien dice no esta medicina me fue fatal la odio me hizo peor es encontrar hasta el punto perfecto en el caso de que alguien vaya a tomar la decisión de la medicación que no está mal no hay que satanizarla es encontrar la medicina que vaya bien contigo porque no todas funcionan yo he cambiado varias claro y para eso está el proceso el seguimiento no faltar las citas no faltar porque uno va un mes ya me curé y ya no va más y después de un año entonces no 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 eso es muy delicado y sobre todo también que con esto que tú nos has compartido que la gente entienda y aprenda que esto no es algo que te va a paralizar en la vida o sea que tú miras terminar el colegio has estado en la universidad has tenido tu familia haces contenido en redes haces lo que te apasiona produces o sea has crecido a lo largo de tu vida y seguirás creciendo acompañada de esta condición también y seguirás haciéndolo con tus estrategias de ir avanzando y en las familias que en estos momentos quizás tengan un familiar un hijo un hermano una persona cerca que sea diagnosticada con esta condición lo peor que pueden decirles es pobrecito o pobrecita es lo peor que pueden hacer no es pobrecita ni pobrecito es una condición que eso no la va no va a la persona a interrumpir en su desarrollo personal y también mucha paciencia yo lo que les puedo recomendar a los papás después de haber visto a mi mamá me veo a mí ahora porque mi mamá me dice tienes que tener yo no tengo paciencia y mi hija requiere mucha paciencia porque es yo es yo yo a mi mamá no 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 eran sangre sudor y lágrimas ella tuvo que hacer el colegio dos veces además de su vez en el colegio entonces los papás que tienen niños que tengan esta condición tienen que tener mucha paciencia y aprender a ver cuáles son las capacidades y en dónde mejor se desenvuelven sus hijos para agarrar ese poquito si de pronto sus hijos aprenden bien no sé pues con colores les enseñas con colores aprenden bien con canción con canción aprenden bien no sé pues caminando dando la vuelta a la manzana pues aprendemos caminando dando vuelta a la manzana sí obviamente todo bajo reglas porque no vas a dejar que tu hijo coma parado en la silla tampoco hay ciertas normas que tienen que seguir sin embargo tienes que ir al ritmo de la condición no tratar de sí y eso también un llamado de repente a todo el sistema educativo qué importante es que los maestros no solamente el sector privado el sector público donde hay muchos chicos con estas condiciones y otras más puedan ser capacitados para saber abordar a un alumno dentro del aula con alguna condición o sea no es tampoco que los maestros no quieran a veces algunos quieren y no saben entonces capacitación bastante a estos maestros para poder tratar a niños porque el maestro impacta mucho también en la vida de los chicos claro porque al final sí existen colegios especializados para este tipo de niños sin embargo son colegios caros eso te iba a decir claro no están al alcance de toda la población entonces yo creo que al final si ellos mismos los profesores no digo aprenden a de pronto entender o tienen una capacitación que yo pienso que debería ser también el mismo sistema de educación sobre todo en los colegios de dominio público deberían tener la obligación de capacitar a estos profesores para que puedan tratar a este tipo de niños porque si no imagínate van a tener a puros lauritos al fondo en su pupitre aislados y claro yo me reía no decía ay a mí siempre me sientan al fondo sola porque hablo mucho que chévere pero ya visto más allá no es tan chévere mi hermano sí sufrió mucho y él sufrió él sí le chocó mucho en cuanto a autoestima porque a él lo estigmatizaban así y él no tiene mi personalidad él es más calladito entonces durante el colegio fue muy traumático para él aprender sí muy por lo mismo pero te quedó un poquito a ti en el tema del autosabotaje de la impostora hasta ahora y la gente me ve muy segura y me dice cómo hace para tener esa seguridad para hablar pero no saben todo esto no saben que detrás de esa seguridad ay es que perdió porque ay no le salió mal el arroz no es porque perdió por otra cosa perdió porque ella solita se saboteó sí ok Laura yo te agradezco bastante y eres una mujer muy valiente te agradezco por haber compartido esta parte de tu historia aquí en Todos Sanamos con la gente que te está escuchando y estoy segura que muchos se van a identificar y van a aprender que es lo más importante gracias por ese tiempo que te has dado por ese espacio en tu agenda y algunas palabras de repente quieras decir a la gente que nos está viendo escuchando en estos momentos me encanta haber hablado de este tema porque creo que es un tema que casi nunca he tocado en una entrevista pienso que después de lo que lo compartí en mis redes sociales y vi tanta gente con la necesidad de aprender sobre todo acerca de la condición porque no no es muy oída a pesar de que sí no mucha gente lo aborda y para mí es importante también como personaje público no solamente mostrarme vulnerable para que ellos vean que todos podemos tener algo que de pronto no lo quería decir no sino que puedan aprender a que si tienen un hijo con esta condición aprendan a quererlo así no lo traten de cambiar porque de verdad les prometo que no son ovejas negras que no son rebeldes son niños con altas capacidades para poder hacer cosas gigantes entonces a todas las personas que nos están viendo de todos sanamos que es mi programa favorito ay gracias Laura que bueno puedan entender y puedan a través de este de esta entrevista identificarse y también porque no buscar ayuda porque el déficit de atención también se diagnostica de adulto y no solamente de niños sino que de adulto lo puedes tener arrastrado durante tantos años que tú piensas que tienes depresión y te están medicando mal y no tienes depresión así es sí es muy importante el buen diagnóstico claro ok Laura muchas gracias y a ustedes que nos están viendo con este este contenido tan importante que vamos a ver el día de hoy con Laura Espoia ya saben si tienes un hijo o una hija o tú de repente sospechas que tienes esta condición u otra condición ve al especialista tranquila tranquilo porque ya Laura nos ha compartido su historia ha crecido mucho seguirá creciendo eso no va a interrumpir tu crecimiento como persona así que ir con los especialistas para que tengan un buen diagnóstico entonces nos vemos en el próximo episodio pero vamos a Premium ¿te quedas Laura para Premium? me quedo en Premium Laura nos va a compartir algo más que no ha dicho aquí en el programa así que vamos a Premium ya saben que te puedes tú inscribir puedes pertenecer a esta comunidad solamente por 5 soles nos vemos en el próximo episodio de Todos en Ambos chao ¡Gracias!